Bueno, buen día. La verdad que sí estamos contentos. Realmente como se presentó el día ayer con lluvia y se pudo resolver y estar presento en la reunión. Nosotros tuvimos la asamblea el 26 de marzo del IPCBA. Ahí se aprobó la memoria, el balance, el plano operativo anual. Y a partir del plano operativo anual uno arranca con las actividades del año. Y la primera actividad del año fundamentalmente son las jornadas de campo. La jornada de campo para productores que en principio tiene objetivo esto, recorrer, venir a la zona, venir a territorio, la articulación con el sector público, privado, con el INTA, con el gobierno, visitar las entidades, los dirigentes y ofrecer a los productores un campo demostrativo que sea referencial, que esté por arriba del promedio, donde la gente pueda sacar tecnología de producto y de procesos. Así que esto es un poco la idea. Nosotros generalmente este tipo de actividades hacemos unas 3 a 5 por año, actividades de campo, y vamos eligiendo distintas provincias y distintas zonas productivas o planteos productivos. ¡Gracias!